La caravana con Nemocón, alcalde de Una, sigue creciendo. El domingo 22 de mayo, más de 200 carros asistieron a la caravana en la que se dio cita a gran parte de la comunidad trachuna para apoyar como candidato único del partido de la U a Juan Carlos Nemocón. La caravana fue dividida en dos. La principal partió hacia la 1 y 30 de la tarde del restaurante Carbón de Piedra, mientras que la otra salió del CDA Unimilenio, ubicado frente al centro comercial Insur. Tuvimos más de 120 carros y tuvimos la posibilidad de vivir caravana. La pasada por el centro fue espectacular. He oído por ahí que las reuniones de hoy de nosotros no fue muy buena, pero la de nosotros fue espectacular. Entre festejos, pitos, diversión y música, las caravanas recorrieron todas las comunas de Soacha, ya que Juan Carlos Nemocón tiene en cuenta toda la comunidad del municipio y puede ser alcalde para todos y no solo para hombres. ¡Soacha está la fiesta, señores! ¡Soacha, marque 4, partido de la U! ¿Quién está feliz? ¡Todos, todos estamos contentos! ¡Sigan, por favor! Después de haber recorrido las comunas, las dos caravanas se encontraron en la autopista sur y avanzaron hacia Soacha Centro, en donde se consolidaron para que posteriormente la caravana finalizara en el restaurante donde se anunció. Mil y mil gracias por su compañía, amigos y amigas. De verdad que esta clase de hechos históricos aquí en el municipio dan un fuerte golpe de opinión. Muchísimas gracias por la organización, por su compañía. Decirles que en esta semana, en esta semana, todos y cada uno de nosotros tenemos que multiplicarnos por 4, por 5, por 10, por 20, por 50. Tenemos que poner la más alta votación en una consulta popular en el municipio de Soacha y del país entero. ¡Esa es la próxima consigna! La sociedad soachuna que participó en la caravana fue recibida con música y con un pequeño refrigerio que sirvió para festejar un encuentro entre el líder político que Soacha necesita y su comunidad. La pego y me la pego y me la tengo que pegar el próximo 29 porque vamos a celebrar ¡Ahora!